Bueno, yo espero que terminemos, pero es hasta finales de septiembre del 24 y que no se hagan muchas ilusiones, porque una de esas triunfa un presidente, una presidenta que continúe con la misma política, ya va a ser muy difícil dar marcha atrás, muy difícil retrogradar, ya se echó a andar esto, entonces a lo mejor lo están esperando. Ya se va a ir, ya falta menos y entonces vamos a volver por nuestros fueros. Pues ya no, porque incluso las mismas autoridades no van a poder. Por eso hablo mucho de la revolución de las conciencias, el cambio de mentalidad. Aunque ya no haya mañanera, aunque vuelvan a tener el control de los medios y a silenciar todo, la gente no va a permitir retrocesos. Ya también que se vayan preparando psicológicamente para eso, que no estén apostando a que esto va a ser transitorio. Puede ser, porque en la democracia el pueblo manda y hay que respetar, pero toco madera. Ya se están sentando las bases de la transformación y va a quedar prácticamente consumada la obra de transformación.